Producción es imagen, una mirada a tus recuerdos Cuando llegaste el colote, cuando llegaste el colote Cuando llegaste el colote, salvándoles el pichote Hoy se casó el huitlacoche Con una raca famosa, la boda la celebraban Allá por la rumorosa, la boda la celebraban Allá por la rumorosa Pensaban en el estrado, cuando llegaste el colote Gritaban en el estrado, cuando llegaste el colote Quintaban en el estrado, cuando llegaste el colote Quintaban en el dulacarro, todo el romero comprado Cozado con su dinero, casa se quinta el sombrero Casa se quinta el sombrero, casa se quinta el sombrero Y nunca su compañero Hoy se casó el huitlacoche Hoy se casó el huitlacoche Con una raca famosa, la boda la celebraban Allá por la rumorosa, la boda la celebraban Allá por la rumorosa Como no los invitaron, varios estaban muy buenos Abajo en un patecito, aviones corre caminos Arriba en unas pilotas, estaban unas pilotas Estaban unas pilotas, estaban unas pilotas Echándose una grandota Con una raca famosa, la boda la celebraban Allá por la rumorosa, la boda la celebraban Allá por la rumorosa Seguimos bailando, seguimos haciendo Seguimos bailando, seguimos haciendo Qué bonito, qué bonito está la fiende, compadre He, 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 he Qué bonito, compadre Así es que síguenle zapateando Síguenle divirtiendo Y ese grito Señoras y señores ¿Quién quiere discos? Si hay, compadre, si hay ¿Quién quiere un disco de Super Pegues? Que pase de este lado Dale ¿Quién quiere otro disco? Trajimos como para mil personas, compadre Con Super Pegues, a diferencia de México Así es que no suelte a su pareja Vámonos bailando Suéltes a la compadre Y dice ¡Fra, fila, fila! ¡Fra, fila, fila! ¡Fra, fila! ¡Fra, fila! ¿Cómo? De las mujeres bonitas, San Marín contiene la fama, de las mujeres bonitas, algo perfecto y también tiene diferentes caritas, San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor. ¿Quién te puso San Marqueña? No te supo por el nombre, ¿Quién te puso San Marqueña? No te supo por el nombre, nada más siempre ha puesto la perdición de los hombres. San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor. San Marcos, tú eres querido, se me dice por donde quieras, San Marcos, tú eres querido, se me dice por donde quieras, por tus hermosas bellezas, como flor de primavera, San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor. Dame lo que yo te pido, que no te pido la vida, dame lo que yo te pido, que no te pido la vida, un beso de tu boquita, de tu boquita encendida. San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor. Voy a dar mi despedida, como al lado de un marinero, voy a dar mi despedida, como al lado de un marinero, con el sombrero y la mano, y un saludo compañero, San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor. Dame lo que yo te pido, que no te pido la vida, dame lo que yo te pido, que no te pido la vida, un beso de tu boquita, de tu boquita encendida. San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor. Y zapateale, zapateame. Y pura belleza, potocina esta noche. ¡Claro, claro, claro! ¡Claro, claro, claro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!